Vaya folclórico, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad, ¡dile! Ya tú ves, siempre en la brega, dando de pecho a la vida, pa' que no me dé una pena ¡Sí, señor! Música Ya tú sabes que estamos cojitos en la misma, buscándonos el pan ¡Sube! Música Todos sabemos que en la vida, serás y es para luchar Innumerables situaciones, constantemente se presentan Si en ocasiones no hay salida, para un dilema remediar Hay que seguir buscando opciones, que de inmediato nos encuentran El juego está en pensar, planear, saber qué ficha mover, pa' poder ganar la jugada El bienestar, está en poder, saltar esa pared, que nos impide una esperanza Si algo nos desafía, y nos quiere desinteres Música Todo está en la perseverancia, todo está en la perseverancia Todo está en la perseverancia, que nos impide una gran elegancia El juego está en la esperanza, el juego está en la esperanza La nube es Música Siempre en la esperanza, siempre en la esperanza Siempre en la esperanza, dándole pecho a la vida, pa' que no me dé una vela Música Innumerables situaciones, innumerables situaciones Innumerables situaciones, se nos vienen a presentar Todo depende al individuo, y como su carga la vaya a llevar Música Ya tú ves Siempre en la esperanza, siempre en la esperanza Siempre en la esperanza, dándole pecho a la vida, pa' que no me dé una vela Pa' que no me dé una vela Música Tú ves Música Siempre en la esperanza, dándole pecho a la vida, pa' que no me dé una vela No puedes permitir que la vida te caiga arriba Siempre en la brega Por eso siempre estás en la brega, pa' que no me dé una vela Camina Música 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 Para tu corazón, hice una casa, la he diseñado, pensando en ti Está llena de luz, y en sus rincones, flores en versos, nace un jardín Música Para tu corazón, escribí esta canción, y quiero que la cantes para mí Dime que sí, que hasta las flores, y el sol de la mañana preguntan por ti Música Para tu amor, yo construí un hogar, que espera, solo por ti Música 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 Para tu corazón, escribí esta canción, y quiero que la cantes para mí Música Dime que sí, que hasta las flores, y el sol de la mañana preguntan por ti Música Para tu amor, yo construí un hogar, que espera, solo por ti Música 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 Cariñito, oye mi invitación, te la mandé por correo certificado, te estoy esperando Música 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 Mira, hasta un perrito con seguilla, se llama corazón Tú y yo nacimos para pasar la vida, vibrando de amor en mi casa Tú y yo nacimos para pasar la vida, vibrando de amor en mi casa Nacimos para pasar la vida, en mi casa Nacimos para pasar la vida, en mi casa Tengo las puertas y las ventanas abiertas de par en par Te estoy esperando mi amor, ven pa' acá